2. Meghan Markle y el príncipe Harry han destruido un stand arrisiblemente ridículo de la familia real. El duque y la duquesa de sus ex renunciaron a sus deberes reales a tiempo completo en marzo de 2020 y desde entonces han realizado entrevistas televisivas con Oprah Winfrey y otras redes. 3. Daniela Elser, experta real, dijo que las entrevistas habrían sido risiblemente ridículas una década antes cuando Kate, la duquesa de Kem, escribió para el New Zealand Herald. Hubo un tiempo en que la vida real se definía por lo que estaba en la lista prohibida, sin selfies, sin hablar de los sentimientos de uno, sin demostraciones públicas de afecto. 4. Obviamente son fichas de dominó que han caído e incluso hace una década con Catherine, la duquesa de Cambridge recién en los libros. 5. La idea misma de que Camilla, la duquesa de Cornwallis podría aparecer en la portada de Vogue, el príncipe William grabaría un podcast y hablar sobre su amor por ACDC y que el príncipe Harry aparecería en una cadena de televisión de Estados Unidos para quejarse de su familia. 6. Ahora, las opciones abiertas para un HRH emprendedor con la intención de triunfar en el siglo XXI son bastante legión. 7. Y, sin embargo, a pesar de esto, una de las cosas interesantes que se ha puesto de manifiesto esta semana es algo que Harry simplemente no hará, o tal vez no pueda hacer. 8. Y, sin embargo, a pesar de esto, una de las cosas interesantes que se ha puesto de manifiesto esta semana, 8. Y, sin embargo, a pesar de esto, una de las cosas interesantes que se ha puesto de manifiesto esta semana, 9. Y, sin embargo, a pesar de esto, una de las cosas interesantes que se ha puesto de manifiesto esta semana,